Un saludo para la doctora Mónica en la ciudad de Cali y un saludo para toda la gente que lucha por la juventud y que escucha este programa. Esta semana se produce una despenalización del aborto en un país suramericano y hay versiones encontradas frente al tema. Hay tres temas básicos que forman una parte muy importante en la vida de cada individuo. Uno es la libertad que hay de su piel hacia adentro. Dos, dentro de esa libertad existe el concepto del deseo de la expresión, de el manejo de la vida. Cuando hablamos de este tema entramos a un proceso que se llama la eutanasia. Nosotros escuchamos diariamente y vemos comentarios contradictorios desde mi punto de vista cuando le dicen a una persona que cada uno tiene derecho a morir dignamente. Nadie tiene derecho, nadie muere dignamente. Uno vive con dignidad, no se muere con dignidad, no hay forma de morir dignamente. Entonces, nuestro sistema jurídico, sin meterme en el lado de la jurisprudencia, pues tiene unas falencias paternalistas de creencias, que es el respeto a la vida. Pero ese respeto a la vida debe estar enmarcado en la dignidad de la vida, no en la dignidad de la muerte. ¿Me hago entender? Uno no puede pensar que una persona de noventa y tantos años, ochenta y tantos años, treinta y tantos años, que ha llegado a un proceso terminal a través de una serie de enfermedades degenerativas que causan mucho dolor, mucha pena, que causan mucho sufrimiento, tanto para quien lo padece como para su entorno familiar, con un gran desgaste científico, médico, clínico, económico, social, pues es una persona que las posibilidades de tener una vida digna son totalmente mínimas. Y la fe de las creencias en dogmas o en religiones o en programas de televisión pobres, que muestran al Dr. House, el médico que puede contra todos los males, eso no corresponde con la realidad. Es un programa de televisión donde nadie se muere. La realidad es otra, muy difícil. Un paciente terminal es un paciente que sufre demasiado y que no tiene opciones de sobrevivir dignamente. Debe existir ese plan B doloroso, difícil, pero muy asertivo. La capacidad que tenga el individuo de colocarle fin a su dolor a través de la eutanasia o el suicidio asistido. Entonces uno dice, venga, pero eso sería una contradicción con lo que uno muchas veces habla sobre no ver la vida. Amigo mío, el mundo está lleno de situaciones muy complejas, demasiado complejas, de situaciones supremamente crueles, que jamás se detiene uno a hablar de esto por miedo, por temor, porque ni siquiera lo percibe. Uno puede llegar a pensar, y por eso este programa es como tan de guantes de seda en su manejo, pero es la idea de que al menos uno tome el tiempo para pensar en ello. Una niña de 14 años queda embarazada. Se hace una ecografía y el médico diagnostica que su hijo va a nacer con una cantidad de deformidades, que no va a ser una persona con una capacidad de autonomía, que no va a ser un ser humano con la capacidad de vivir, de ser feliz, sino que va a ser un niño una carga de por vida para esa mamita. Entonces el médico da dos opciones. O se pone un término a ese embarazo y se evita un sufrimiento de 20 años, o la niña va a tener que vivir una vida muy desdichada junto con ese niño. Es muy difícil llegar a decir que es lo mejor, pero hay que abrir el abanico de posibilidades. Hay que abrir una puerta a la sensatez humana. Entonces alguien dice, bueno, eso querría decir que uno está de acuerdo con la eutanasia, totalmente. En lo personal estaría de acuerdo con la eutanasia cuando la ciencia médica no puede aportar dignidad en la vida. No dignidad en la muerte, porque la dignidad en la muerte sí existe. A una persona lo pueden colocar en una UCI, una unidad de cuidados intensivos, conectado a no sé cuántos equipos, y mantener un corazón con vida durante cinco años con un costo diario de tres millones de pesos día. Cien millones al mes. Un costo altísimo para que le digan a los tres años qué pena, pero el paciente no sobrevive. Ahora le pueden decir al cabo de cinco años el paciente va a sobrevivir. ¿En qué condiciones? Entonces viene una serie de interrogantes que definen una serie de parámetros y la jurisprudencia para esto ha sido muy paternalista. No, a mí no me importa que la persona sufra hasta que se muera. Hemos hablado, doctora Mónica, allá en la ciudad de Cali, todos mis buenos amigos abogados. Estoy pensando seriamente en estudiar derecho. que la jurisprudencia dentro de la humanización de la justicia debe también pensar en la humanización de la muerte y debe pensar en alternativas. Y el segundo tema de este programa, que es sólo para ventilarlo, está en lo siguiente. La tasa de mortalidad, la cantidad de mujeres que mueren al año, en promedio, entre 45 y 50 mil jóvenes por practicarse abortos ilegales. Esa es una tasa de mortalidad muy alta. 50 mil mujeres que mueren por abortos ilegales contra la legalización del aborto. Entonces mucha gente dice, bueno, esto es un problema de doble moral. ¿Cómo puedo legalizar algo que podría ser ilegal? No se trata de legalizar la muerte, se trata de legalizar la vida. ¿Hasta dónde viene el proceso mejor? No soy partidario del aborto. Hay que aclararlo desde antemano. De ninguna forma, el ser humano es el único animal que aborta por planificar. No existe ninguna otra especie en el mundo que aborte. Alguien dice, no, los canguros abortan. No, los canguros traspasan el feto de la hembra al macho, pero no abortan. El hombre, el ser humano hombre, es el único que aborta. Estas 30 mil mujeres que mueren al año se practican un aborto ilegal con el ánimo de prever un embarazo o de tener un embarazo ya gestante. Uno tiene que pensar, ¿qué posibilidades tengo yo de minimizar el daño colateral que tiene la falta de educación y la falta de información que debería ser obligatoria por el Estado? Uno considera que la educación del papá y de la mamá en la casa contra los jóvenes es suficiente. ¿Cuál es la educación que le está dando el papá sexualmente a sus hijos? La mamá que le dice a su hija, si usted mete las patas se va de la casa porque ese es el idioma que se habla en el hogar. Si usted se llega a acostar con ese tipo y queda embarazada y tiene huesos, pues será su problema porque aquí en la casa no la quiero volver a ver. Eso no es educación sexual. Entonces la niña que quedó en embarazo por ignorancia, no puedo colocarle responsabilidades a alguien que no las conoce, esta niña que busca una opción de arreglar su problema sin que nadie lo sepa, entonces no falta el sitio, el lugar, la información que ahí sí la tiene para un aborto ilegal. Mal practicado, donde esa niña muere. ¿Qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar que minimizar riesgos, minimizar daños. Lo primero es educar indudablemente. Lo segundo es enseñar a planificar. Mucha gente mojigata, cuando toco estos temas, me escribe, ¿no? Mire, lo mejor es que las mujeres se conserven vírgenes hasta los 30 años, hasta el día que se casen. A ver, amigo mío, eso es un concepto humano, no natural. La naturaleza dice otra cosa muy diferente. La sabia naturaleza dice que una mujer, cuando le llega su primer periodo menstrual, también despierta su actividad sexual en el sentido de gestar la vida. Para eso es la menstruación. O sea, que es algo que se escapa del concepto de la razón. Minimizar los riesgos y minimizar los daños en dos cosas, eutanasia y el aborto. El señor Mujica, el presidente, acaba de decir públicamente que al legalizar el aborto se va a prevenir embarazos indeseados. Y nosotros tenemos que abrir la puerta sin que exista una verdad a nivel familiar, a nivel interno de las familias. Y no es tanto cuando el Estado define sobre la libertad del ser humano, ya que estas dos cosas no podrían ser decretadas por una ley, porque las dos corresponden a la libertad implícita del deseo interno de un individuo. Aunque hay tres cosas, ¿no? Dice la Constitución que el hombre nace libre y de la piel hacia adentro tendría la capacidad de definir lo que desea de su vida, lo que lo haga feliz o infeliz bajo su decisión. Por eso hablamos de la palabra libertad o albedrío. Cuando uno dice libre albedrío está redundando. El albedrío es la capacidad que tengo de definir y de actuar hacia lo que creo o considero que es mi felicidad. ¿Cómo puedo regular una ley que vaya en contra de mi libertad? Tenemos tres partes. Lo que hace feliz al ser humano, lo que tiene la capacidad de definir entre terminar o no con un sufrimiento y el derecho que tienen todas las mujeres de ser dueñas de su propio cuerpo. Uno desde afuera que tiene que mirar parámetros de conducta, parámetros de educación, parámetros de información. Cuando no tenemos estos parámetros de información, no podemos generalizar culpas ni generar culpas en aquel que no los conoce. ¿Por qué? Porque no podemos someter y lavarnos las manos en colocarle o imponerle leyes a aquello que no hemos enseñado. Uno no puede coger un perrito y maltratarlo porque usted nunca le enseñó que no debe hacer popó en el cuarto. Debe educar primero a su perro o donde debe hacer popó. ¿Qué pasa en este momento? En este momento hay una situación muy complicada que hay que definir entre la opción la falencia número uno de la educación. A nadie se le educa. Dos, la libertad. ¿Cómo es el manejo de la libertad? No se puede ir al descaro donde una mujer tiene en un año tres, cuatro abortos ¿por qué? Porque simplemente piensa que es la mejor forma de anticoncepción. ¿Por qué lo piensa? Porque no existe la información primaria de educación sexual. Señores padres de familia, señoras madres de familia, profesores, jóvenes, hay un problema muy grave en el mundo en este momento referente a este tema. Las jóvenes están muriendo por abortos ilegales. hoy se pueden conseguir pastillas, se puede conseguir un jarabe, eso vale, y eso hay. Un jarabe, no voy a decir para qué obviamente, que se toma tres cucharadas y es un abortivo y se vende para otro tipo de procesos clínicos, no, como se le ocurrió, no puedo decir el nombre de eso. ¿Qué pasa con este jarabe? Que la persona que está embarazada se toma ese jarabe, es un abortivo o se coloca unas pastillas, son abortivas, pero produce una hemorragia y esa hemorragia va a producir una anemia y lo más probable es que la persona muera por anemia o por infección. entonces el problema no está en donde la persona va a ir a practicarse un aborto ilegal porque puede conseguirlo en una droguería por cinco mil pesos. El problema está que no hay educación ni para prevenir el aborto ilegal ni para prevenir el embarazo indeseado. ¿Y de quién depende eso? El Estado tiene cincuenta mil problemas en la búsqueda, todos los países andan en otro cuento, menos en su pueblo. Es la economía del consumismo, la organización del planeta. El caso del país de Siria, lo digo una vez más y hago votos porque allá llegue un poquito de paz. El mundo no le importa que estén matando a los niños, el problema es de otro calibre, entonces que se mueran, eso es daño colateral, pues que se mueran unos pocos mientras miramos cómo solucionamos los problemas graves. Pues mucho menos nos va a importar la niña de doce años que hoy está embarazada y por qué la niña de doce años está embarazada, porque su mamá se separó del papá, porque no hay quien la cuide, porque no hay quien le informe, porque no hay quien le enseñe y está embarazada y está buscando cómo comprar un jarabe de cinco mil pesos para ponerle fin a su embarazo, corriendo en riesgo su vida. Pues bajo ese orden de ideas entonces tocaría pensar que ella tenga donde pueda recurrir. Ahora bien, ¿quién puede definir la obligación de que ella tenga su bebé si va a ser su libertad? Aquí no podemos decir sí, no podemos decir no. ¿Por qué? Porque es la libertad del ser humano, el albedrío que dice la constitución, el hombre nace libre. Pero sí hay que buscar parámetros educativos que prevengan el problema. Si enseñamos a los jóvenes a planificar, no a reprimir su sexualidad, si enseñamos a que la gente tenga tres conceptos, primero, usted puede ser donador de órganos para darle vida a otra persona si su estado físico se deteriora y lo lleva a la muerte. Segundo, usted tiene todo el derecho de disponer para que sea desconectado de un respirador y tener una muerte tranquila con una vida digna si la eventualidad llega a ese extremo. Esa es una eutanasia disfrazada. pero se requiere de que uno haya dejado un papel que diga hombre, si yo sufro de una enfermedad donde pierdo mi capacidad de conciencia, donde entro en un estado de coma del cual difícilmente voy a salir, desconecteme de un respirador. Esa es una especie de eutanasia disfrazada. Desconectar los respiradores es producir la muerte. Y tercero, la libertad que tengo sobre mi cuerpo. Doctora Mónica, yo a usted la respeto hartísimo y la amamos cantidades alamantes con todo el buen mensaje. Le hago una pregunta a usted y a todos mis amigos abogados. ¿Se puede por decreto prohibir un tatuaje en el cuerpo humano? ¿Se puede por decreto decirle a una persona usted no tiene derecho a tatuarse? ¿Usted no tiene derecho a depilarse por láser? ¿Usted no tiene derecho a maquillarse? Con la charia y todas estas leyes del Medio Oriente donde la mujer no puede mostrar sus ojos, donde no puede maquillarse, donde no puede... Debe existir una limitación absoluta a la libertad por ley. Uno se pregunta esto, ¿no? ¿Hasta dónde el mundo va a seguir o va a continuar en esa opresión tan supremamente fuerte como lo hace la charia? La charia es la ley de Moisés, las leyes que limitan y subyugan y someten. Igual que muchas religiones, por ejemplo, la ley de Moisés en la Biblia condena absolutamente todo. ¿Hasta dónde se puede decretar por ley el imponer una limitación absoluta a la libertad con la que nace el ser humano? Este es un tema muy complicado, pero el tema es peor. Tres mil mujeres mueren mensualmente por abortos ilegales. existen muchísimos pacientes, pacientes terminales que llevan tres años de sufrimiento, ya no hay droga para controlarles el dolor, bueno, no hay medicamento para controlarles el dolor en una agonía impresionante. Hay que abrir un abanico, al menos sentarse uno a dialogar sobre el tema, a mirar posibilidades, bien por el Congreso que logre llegar a definir parámetros porque la gente hablar desde afuera es muy fácil. No, pues que la gente sufra porque yo no estoy viviendo el sufrimiento. No, pues que la gente mire a ver cómo hace porque yo no soy el del problema, pero debo colocarme en la situación del problema. Este es un tema muy complicado y más para las mujeres. Un hombre puede embarazar a 100 mujeres en un año, y él nunca va a sufrir el momento ni la incomodidad ni el dolor del parto. Lo máximo será un problema emocional de otra vieja embarazada que algo. Bueno, voy a ser papá y voy a tener más hijos, pero la mujer no. O sea que tenemos que asentarnos a tener conceptos de minimizar los daños. No debe existir el aborto en la humanidad, debe existir prevención del embarazo. No debe existir el sufrimiento como método terminal de la causa de la muerte de una persona. Debe existir la libertad de la cesación legal del dolor. Los animales lo hacen. Entre los mismos animales, por ejemplo, en el caso de las hienas, de los lobos, cuando hay un compañero que queda herido, en caso de los leones, por eso hablamos de la naturaleza, cuando una hiena que sale a cazar y se lastima y se le parten sus paticas y ya no puede sobrevivir, llega la hiena que maneja la manada, la toma del cuello y la asficha, la practica la eutanasia para evitarle el sufrimiento. En los lobos se hace exactamente lo mismo. En algunos tipos de chimpancés o de homínidos, si hay una hembra que gesta la vida y nace un bebé muy enfermo, el macho de la manada se lo lleva afuera y lo destruye. ¿Por qué hace eso la naturaleza? Para preservar la especie. Y es la sabia naturaleza. La jurisprudencia puede decir otra cosa. La idea de tocar este tema no es crearle problemas a nadie ni entrar en conflicto con nadie. Son puntos de vista. Miren, no podemos ir contra la cultura, pero podemos cambiar la cultura. No podemos ir contra las creencias, podemos aprender a mejorar las creencias. Hay mujeres que no tienen derecho absolutamente a nada, pero son seres humanos libres. son espíritus que pueden navegar a través de la vida y que pueden llegar muy lejos. Por eso es importante, miren señores padres de familia, por favor hablen con sus hijos, por favor hablen con sus hijas, señoritas, no busquen un aborto ilegal, señoritas, por favor, si están en embarazo, busquen planes, opciones, miren alternativas, no exponga su vida. Aquí no se trata ni siquiera del aborto. Hablar de 30.000 muertes al año, son 30.000 mujeres, son 30.000 hombres que debieron responder y que no lo hicieron, que ese es el otro problema, ¿no? Hoy la mujer cree que cuando una relación sexual va a tener una relación pareja, no existe eso. el 80% de esas 30.000 mujeres que mueren, sus parejas fueron parejas momentáneas que produjeron un embarazo involuntario y ese señor o el papá de ese niño no existe. O sea, hay que pensar en todo ello, ¿no? Vámonos para el break, ya regresamos.